Trajimos acá una propuesta de más plazas inclusivas, así que aceptaron charlar con nosotros para buscarle la vuelta, por ejemplo la plaza del centro, que no tiene juego inclusivo, y tratar de sumar todo lo que se deba para la plaza del centro, de la playa, todo lo que sea juego inclusivo. Y vamos a ir buscándole la vuelta para presentar un proyecto, y esto recién empieza, empezamos recién presentando una nota y de ahí en más veremos con qué podemos contar. ¿Bajo qué características y qué condiciones tiene que reunir una plaza inclusiva para quienes puedan ser beneficiarios? No solo los que tengan las personas con discapacidad, juego que son inclusivos, son para las dos partes, y tengan seguridad y en este caso calculo que vamos a poder hacerlo con la municipalidad, y bueno, vamos a ver de qué parte le damos forma a todo esto, esto recién empieza, recién estamos dando el primer paso. ¿Requiere una inversión económica importante? Y sí, todo lo que es juego sí, así que tendremos que ver de dónde. Nosotros desde nuestro programa, que es sin límite, estamos con ustedes, vamos a buscar la colaboración de la gente, si se puede del municipio, si se puede buscar de la parte nuestra, sumar un granito de arena para que la ciudad tenga juego inclusivo. ¿Esto nace también un poco desde tu experiencia personal, o recepcionando inquietudes de padres, familiares? No, el programa lo hacemos con Luis López, un chico que es ciego, y los dos estamos viendo en la ciudad cosas que por ahí se pueden mejorar, y la función del programa es poner un granito más de arena a todo lo que hace falta.